Agua de veneno Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera amor Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas ingrato caer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas ingrato caer Allá en la tumba me has de encontrar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Agua de veneno yo voy a tomar Porque mi cariño me quiere quitar Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera amor Yo lo he querido con el corazón Él es en mi alma mi primera amor Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Por el Amazonas yo salgo a pasear Y en sus aguas bellas me pongo a llorar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Esos sentimientos que me hacen pensar Porque mi cariño solo va a quedar Y si tú me dejas ingrato caer Allá en la tumba me has de encontrar Y si tú me dejas ingrato caer Allá en la tumba me has de encontrar No te lo hagas